Al otro lado del puente de la piedad michoacal Vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro, que era su noble guardia Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mar Era el negro entravesido, que vio muerte a Don Julián Entre más conozco a mi semejante, más quiero a mi perro negro Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas, como pa' ser un altar Y la llevó hasta una tumba del Panteón Municipal Allí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño, no le importaba vivir Así murió el perro negro, aquel enorme guardia Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián